Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades, este video será sobre las cruzadas que fueron una serie de conflictos religiosos impulsados por la iglesia católica en plena edad media, por lo que dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar la cristiandad para la región de oriente próximo conocida como tierra santa, la cual se encontraba bajo el dominio del islam desde el siglo 7 y los participantes de las cruzadas conocidos como cruzados tomaban votos religiosos de manera local y se les concedía indulgencia por sus pecados, sin más que decir comencemos. Número 1 las cruzadas llevaron a una relación comercial en ciernes entre las ciudades-estados de genova y venecia y el mundo islámico a través del mediterráneo lo que llevaría al crecimiento de estas ciudades-estado sentando las bases para el desarrollo del capitalismo moderno a través del mercantilismo. Número 2 a través de las cruzadas las culturas islámica y cristiana se mezclaron y esta interacción precipitó el renacimiento y probablemente condujo a la reintroducción de los antiguos textos griegos y romanos en Europa. Número 3 durante las cruzadas surgieron muchos relatos ficticios y gran parte de nuestra comprensión actual de las cruzadas se de las novelas históricas basadas en las cruzadas. Número 4 cristóbal colón era un hombre devotamente religioso y se especula que cuando partió en su aventura que lo llevó a su explotación del caribe en realidad estaba en una misión para reunir suficientes fondos para levantar un ejército y liberar una nueva cruzada aunque improbable es un experimento mental divertido. Número 5 las cruzadas se han convertido en parte de la ideología islámica ya que representan la idea del imperialismo occidental y hoy se hace un llamado para que los historiadores estudien y comprendan las cruzadas con mayor profundidad a fin de comprender mejor la situación entre el mundo occidental y los musulmanes actuales. Número 6 a los cruzados a menudo se les prometía la absolución del purgatorio en el más allá y por lo general también eran nobles o campesinos sin tierra que buscaban crearse un futuro al apoderarse de la tierra de sus enemigos musulmanes. Número 7 la motivación para las cruzadas no era simplemente religiosa ya que a menudo se utilizaban por razones políticas y económicas ya que los papas a menudo veían las cruzadas como formas de extender su alcance imperial y los caballeros una forma de distinguirse fuera de la densidad caótica de Europa occidental. Número 8 las cruzadas tuvieron que ser sancionadas por el papa y oficialmente se usaron para llevar a cabo la batalla contra grupos considerados enemigos de la cristianidad. Número 9 la idea de la confirmación divina proveniente de la victoria en el campo de batalla tuvo su semilla en el imperio romano ya que la victoria militar solía usarse para apoyar la idea de que ellos eran la gente sagrada azotada por los dioses por lo que las cruzadas a menudo se usaba esta retórica. Número 10 la palabra cruzada no se usó cuando se comenzaron ya que su significado actual se comenzó a usar a partir de finales del siglo 18. Número 11 la sexta cruzada en el año 1228 dirigida por el emperador federico segundo fue la primera cruzada oficial para no tener una bendición papal ya que el emperador fue excomulgado por el papa gregorio noveno. Y número 12 en el año 989 la paz y la tregua de dios fue un movimiento creado para limitar la violencia y reclamar el espacio público como un espacio de paz por lo que la retórica se usó entonces para lograr la paz local al redirigir la agresión de los caballeros hacia tierras extranjeras. Y bueno espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirte compartir este vídeo darle manita arriba para que suba más vídeos y les mando un saludo nos vemos